El Club Delfines de San Gil se coronó campeón en torneo invitacional de baloncesto desarrollado en la capital turística de Santander. Este certamen contó con la participación de equipos de las provincias de Guanentá, Comunera y la ciudad de Bucaramanga. Una de las disciplinas deportivas más practicadas en la región viene creciendo su popularidad por parte de los niños, niñas, jóvenes y adultos. Se trata del baloncesto que inculca el trabajo en equipo, la responsabilidad y el respeto. Impulsar el baloncesto aquí en Santander, aprovechando que en este momento somos la meca del baloncesto de cierta forma. Seguir impulsándolo, seguir sacándolo chicos, no solamente de las urbes, sino también de los pueblos pequeños en los que estamos un poquito apartados. Poder tener una muy buena representación, ahorita nos está ayudando y está participando el equipo Foxball que viene de Bucaramanga. Ha estado muy presente, muy contento, son equipos muy bien entrenados, un proceso bastante chévere. Y pues bueno, seguir con el baloncesto, seguirnos organizando para seguir haciendo unas canteras muy bonitas. Es tanta su práctica que la gran mayoría de los municipios en el sur de Santander cuenta con uno o varios clubes que se integran para realizar campeonatos o torneos que les permita prepararse para grandes certámenes. Una de esas integraciones la llevó a cabo el Club Delfines de San Gil, quien convocó a varios equipos para un torneo regional. Bueno, el evento era la Copa de Baloncesto Delfines, como el nombre indica del club, en el cual era un torneo invitacional, ya que venían equipos de Villanueva, equipos de Barichara, equipos de Socorro y un invitado especial que era un equipo de Bucaramanga llamado Club Foxball de la misma ciudad. Bueno, participamos en categoría U12 mixto, U13 masculino, U15 femenino y U16 masculino, con un total de 25 partidos jugados el día sábado en las diferentes categorías y dos escenarios deportivos, que fue el polideportivo Lorenzo Alcantuz y el coliseo Lorenzo Alcantuz. Bueno, el balance es muy positivo ya que podemos ver que en la provincia realmente ha mejorado muchísimo el nivel basquetero. Vemos un buen baloncesto en la ciudad de, en el municipio de Barichara, un buen baloncesto en el municipio de Socorro, un buen baloncesto acá en San Gil, hemos hecho un muy buen trabajo. Al punto de que nuestro invitado especial que era un equipo de Bucaramanga, pues ellos mismos decían el nivel ha subido bastante, pues ellos se enfrentaron a equipos muy fuertes, muy buenos y todos los títulos realmente se quedaron acá en casa.